Y bien, aquí nos encontramos en Lund, en el sur de Suecia, en la región de Skåne, en un día maravilloso, poco habitual por estas tierras, donde por lo general tenemos mucho frío, tenemos días nublados, lluvias, así que estamos disfrutando de estos maravillosos días por acá, justamente con Mauricio Rojas, que nos ha recibido acá en su casa, maravillosa atención que hemos tenido por acá. Mauricio, quiero aprovechar el hecho de que estamos acá, justamente en este país, un país que siempre lo hemos tenido en nuestras imágenes como un país desarrollado, digamos, maravilloso, alta tecnología, además de eso, con una calidad de vida realmente superior, pero queremos profesar un poco más de eso, precisamente porque pensando en esta calidad de vida, apareció, y esta referencia europea apareció hace unas semanas atrás en el diario El Comercio de Perú, una editorial muy interesante, en la que el diario puntualizaba que Chile estaba empezando a hacer un giro a la europea, y decía justamente, bueno, si Chile lo hace, es posible que esto produzca algunos problemas, esta reforma, y tenemos que estar preparados para ese primer lugar. Y nos hemos puesto en la idea justamente que deberíamos imitar a los países nórdicos, eventualmente, los países que tienen el Estado de Bienestar, que tienen este tipo de grandes beneficios estatales, ¿verdad?, ¿deberíamos imitar el modelo sueldo? Mira, yo creo que la referencia que el comercio hace a este giro europeo como algo problemático, tiene que ver con la situación de Europa, que es una región que se está quedando atrás, evidentemente, respecto de otras regiones del mundo, crecimiento lento, una profunda crisis, que tiene mucho que ver con los estados del bienestar, que se sobre expandieron, son sociedades que son muy reacias al cambio, llenas de defensas, donde la estabilidad se ha privilegiado, donde se ha creído que se ha llegado a la riqueza, y ya son ricos para siempre. Se olvidaron que todo esto es como andar en bicicleta, el que deja de pedalear se cae, y los europeos se han caído este último tiempo. Ahora bien, hay una referencia a los países nórdicos, yo la he visto en Chile, la he visto por aquí, por allá, fue la gran utopía de la izquierda, cuando se cayeron las otras utopías, la Unión Soviética, la China Comunista, bueno, todavía para algunos Cuba o Corea del Norte es una utopía, pero son pocos, tan loca no es la gente en general, digamos. Pero claro, el norte, el modelo sueco, era algo que estaba allí presente. Lo que la gente no sabe, es que hace 20 años, este país estaba hundido en la crisis, era un modelo de fracaso, que estaba perdiendo poder adquisitivo, el nivel de vida se estaba deteriorando, y esa crisis fue un producto de ese viejo estado del bienestar, un estado benefactor, que creció sin límites, aquí llegó el gasto fiscal a niveles exuberantes, que decidía todo desde arriba, le daba al ciudadano una escuela bastante buena, podemos decir, un hospital, una clínica, la libertad de elección era mínima, el estado lo hacía y lo decidía todo. Se construyó una gran economía planificada, que fue como un cáncer, que fue comiéndose la vitalidad de la economía sueca, hasta que al final se derrumbó. ¿Y qué hubo que hacer acá? Hubo que introducir reformas muy profundas, que han creado un nuevo modelo sueco. ¿En qué se basa eso? Pilar número uno, libertad del ciudadano de elegir. Lo que es el bienestar, los servicios del bienestar, lo decide el ciudadano, empoderado, que recibe del estado un apoyo económico para ello, pero es el ciudadano el que elige la escuela, el que elige la clínica, ya no es el patrón-estado el que decide. Segundo pilar, libertad de empresa. Dejar que exista la competencia, romper la economía planificada, romper los monopolios públicos y dejar que el ciudadano elija entre muchos proveedores de servicios, por ejemplo, la escuela o la clínica. Si yo me enfermo ahora, si tú te enfermas ahora, yo te llevaría a un consultorio que ni siquiera sé si es público o privado, porque la verdad es que me importa poco, pero hay muchos compitiendo. Yo elijo el mejor y sé que ese te va a dar una buena atención, después si es público o privado, con fin de lucro o sin fin de lucro, es algo que no es tan importante. Por lo tanto, Suecia ha hecho una reforma muy profunda de un Estado socialista monopólico que hoy día se abre a la libertad de elección, a la competencia, que introduce elementos del capitalismo. Por eso que hoy he hablado incluso, y a algunos les ha sorprendido, del capitalismo del bienestar. El capitalismo que crea escuelas, que crea hospitales, que crea servicios para los mayores, que crea atención para los discapacitados, por ejemplo. Suecia ha incorporado todo eso, también Dinamarca lo ha hecho, también Noruega lo ha hecho, o sea, acá hay una apertura hacia la pluralidad, saliendo de las economías planificadas. Y esto contrasta mucho con lo que se propone en Chile, donde de hecho estamos caminando hacia una estatalización de lo público. Lo público debe ser gestión solamente hecha por lo público. Incluso se habla de llegar a prohibir el lucro, prohibir el emprendimiento. Es que son ideas bárbaras, son ideas de los que no han visto lo que es esta historia. Por ejemplo, de Suecia, a la catástrofe que llevó justamente ese tipo de monopolios. Y por qué Suecia ha introducido estos elementos del capitalismo, dinamismo, competencia, colaboración público-privada. Es decir, salir de los antagonismos, o Estado o mercado. Estado y mercado, colaborando, colaborando para hacer un país mejor. Lucro, muy bien, si el lucro es puesto al servicio de la salud, de la educación, del cuidado de los ancianos. Pero qué magnífico. ¿Por qué va a haber solamente lucro en producir pan o zapatos o autos? Y ahí va a crear dinamismo y no va a crearlo bien regulado, con un buen Estado que regule. No como el Estado de la concertación en Chile que reguló muy mal y controló peor todavía. Aquí es en serio la cosa. Aquí se trata de controlar a los productores, sean públicos o privados. Aquí no se mistifican ni unos ni otros. Hay desconfianza con ambos, porque todo productor puede producir mal y hay que controlarlo. Por lo tanto, sí, se puede aprender de Suecia, porque ha resistido muy bien la crisis, esta que España o Italia o muchos otros países no resistieron bien y lo hicieron porque supieron cambiar o fueron obligados a cambiar por la crisis. Y cambiaron a tiempo, además. Bueno, no cambiaron a tiempo. La verdad es que la crisis fue salvaje. Llegó, llegó, llegó. Llegó, fue salvaje, pero fue hace 20 años. Tanto hoy día cuando Suecia o Dinamarca o Alemania enfrentan la crisis, la enfrentan a partir de reformas muy drásticas de los sistemas del bienestar, de todo ese viejo Estado del bienestar que quebró en un país tras otro. Ese modelo es interesante, no de imitar, porque no se puede imitar así como una copia, no, pero sí de tener como un referente allá los países más progresistas, igualitarios además, países que son modelos en muchos sentidos, han aprendido a incorporar el empresariado, el emprendimiento, el lucro, la diversidad y sobre todo la libertad del ciudadano para elegir. Han desarmado el Estado patrón para crear un Estado solidario, solidario con el ciudadano, que no le impone soluciones, que le permite optar por lo que el ciudadano quiera. Yo creo que ese camino sería muy bueno que los países lo siguieran. Ahora, Mauricio, hace 20 años ya, ¿no?, que este nuevo modelo sueco empezó a nacer, ¿no? Pero ¿qué amestigios todavía de ese modelo sueco? Del viejo, claro. ¿Qué queda de ese modelo sueco? ¿Qué se ha ido? ¿Qué cae de nuevo? Mira, casi todo es nuevo. El otro día llevé mi auto al control técnico y de pronto tenía varios controladores privados, con fines de lucro, a lo mejor queda alguno público, qué sé yo. Era un monopolio muy tradicional. ¿Y por qué tenía que ser monopolio? La farmacia, hasta hace muy poco tú comprabas en farmacia del Estado. Hoy día no, hoy día el Estado ha decidido privatizar el sector, entregar eso a quien mejor lo gestione, con control siempre, con todo aquello que es importante para que el mercado funcione. El mercado nunca puede ser pro-business, en el sentido de que lo que hagan los capitalistas o los emprendedores está bien. No, hay que ser pro-mercado. El mercado implica que tú controlas, que tienes reglas que funcionan, cosa que no se produzca el abuso, que puede ser público, privado, pero que es abuso, que está mal. En Suecia se cuida. Ahora, ¿qué queda de todo esto? El monopolio de la venta del alcohol. El vicio más temido en Suecia. Porque aquí... ¿No se imagina un monopolio sobre la venta del alcohol? Claro, ¿no? Aquí no puedes ir al negocio de la esquina, ni a la botillería, aquí y acá. Tienes que ir al monopolio del Estado, que te digo, es el único. ¿Qué queda? Porque se considera que... O sea, la historia sueca ha tenido mucho alcoholismo, ha tenido muchos problemas de ese tipo, y parece que todavía el pueblo sueco no se considera en condiciones de adquirir mayores grados de libertad al respecto. Ahora, los impuestos también al alcohol son tremendos en Suecia, a lo que debiera restringir el consumo, pero fomenta mucho el contrabando. Esas son las regulaciones que a veces son contraproducentes, porque regulas mucho, suben mucho los impuestos, y al final terminas provocando una situación mucho peor. Es como los impuestos al trabajo, que lo que hacen cuando superan un cierto nivel razonable es generar mercado negro. Porque, claro, es tan beneficioso no trabajar legalmente que mucha gente tiende a hacerlo. O sea, esto de subir los impuestos tiene siempre un costo, y un costo que a veces es bastante alto. O, por ejemplo, como en Chile subir el impuesto a las empresas, debieran aprender de Suecia o de Dinamarca. Suecia las ha ido bajando. Hace unos 20 años tenía un 52%. Era la locura de los impuestos en ese momento. Hoy día la tiene ya al 22%. Hace poco estaba al 28%. Pero el razonamiento es que un país pequeño, con economía abierta, como la sueca o la chilena, tiene que atraer capital, tiene que atraer emprendimiento. Y no puedes tener condiciones peores que tu contexto, tus vecinos. Y Suecia se fija mucho. Si están bajando los impuestos en los países nuevos que están compitiendo con Suecia, hay que bajarlos. El sueco no es ideológicamente tonto, como a veces nos pasa a nosotros. Que alguien por una ideología parece que no importara, que la realidad no importa. A los suecos les importa mucho la realidad. Alguna vez se han olvidado de ello, por eso es que llegaron a la crisis que llegaron. Pero es un país donde el invierno, como tú decías, es muy duro. Hay que ser muy realista para sobrevivir. Y los suecos tienen una gran capacidad de aprender cuando la realidad no está funcionando de acuerdo a las ideas que tienen de la realidad. Y cambian las ideas. Y se tratan de adaptar. Por eso es que ha venido todo este cambio hacia el capitalismo del bienestar, la privatización, la desmonopolización y eliminar, por ejemplo, bajar los impuestos al trabajo, bajar los impuestos a las empresas. Eso es racionalidad. Lo que se está haciendo en Chile es irracionalidad económica. Qué bueno que mencionas lo del entorno y la competitividad, precisamente porque pareciera que en Chile estamos muy confiados. Estamos muy confiados de que, aun cuando subamos los impuestos, van a seguir llegando los inversionistas y vamos a tener que casi espantarlos. Es decir, yo he sentido un poco ese discurso, efectivamente, en lo personal, de una confianza de que efectivamente esto no va a afectar, en ningún sentido, la capacidad de tener inversiones. Es algo impresionante. O sea, cuando alguien llega a ese tipo de autosuficiencia, está a punto de pasarlo muy mal. Si en una economía abierta, globalizada, donde todos compiten, creen que no va a afectar que el precio de la energía suba, que el precio del trabajo suba, que los impuestos suban, y que Chile va a seguir siendo igualmente competitivo, es que están viviendo en un mundo que no existe. Y un día van a descubrir que, de pronto, ya no somos un país que es capaz de crear riqueza, bienestar, de sacar más pobres de la pobreza. Si ese es el precio final que se paga por las tonteras. Ahora las tonteras, claro, al comienzo parece que no cuestan mucho, no se ve un efecto dramático, esto no es una revolución, pero es un camino que indudablemente tiene un precio. Y ese precio lo pagaron países como Suecia cuando llegaron a los impuestos que llegaron y vienen de vuelta. Chile parece esos tontos que copian el pasado de los países y no el futuro de los países. Y realmente lo que se está haciendo con la educación, con los impuestos, es lamentable. Especialmente cuando se eligen los impuestos más dañinos y contraproducentes para subirlos. Hasta uno podría discutir si es necesario subir los impuestos para crear mejor educación, por ejemplo. Pero hay que elegir bien qué impuestos subimos. Se sube el impuesto más tonto. ¿Por qué? Por populismo. Para decirle a la gente, solamente las empresas y los muy ricos van a pagar. A ustedes incluso les vamos a bajar el impuesto. Y por eso se comete un error colosal de afectar el impuesto que más daño nos puede hacer para el crecimiento. Ojalá que los chilenos no se crean el cuento de que ya somos ricos, como los suecos un día. Y ya no hay que pedalear, ya no hay que esforzarse, no importa los impuestos que tengamos. Claro que importa. Por algo lo está bajando medio mundo los impuestos. Serán todos tontos. Y solamente nosotros en Chile, los únicos inteligentes. Eso solamente se lo creerá la izquierda muy, muy retrógrada. Pero nadie más.